La infraestructura educativa en Colombia sigue avanzando. El Ministerio de Educación Nacional está desarrollando 24 colegios nuevos en Rizaralda y 12 en El Quindío, que benefician a más de 19.000 estudiantes. A la fecha, siete obras ya se terminaron. Las últimas en ser entregadas fueron las instituciones educativas La Palabra en Pereira y Francisco José de Caldas y Tecnológico en Santa Rosa de Cabal. Me encanta el colegio, me encanta que sea tan grande. Le voy a decir muchas gracias a los profesores, a la rectora, porque simplemente gracias por esta escuela tan bonita. Ocho colegios nuevos o ampliados en municipios como Quinchía, Apía, Marsella y La Virginia están en construcción en Rizaralda. Lo mismo ocurre con 12 colegios más en El Quindío, de los cuales nueve están en Armenia, uno en Salento y uno en Finlandia. Por otra parte, con recursos del Gobierno Nacional, ya se renovaron todos los colegios rurales, incluidos en la primera etapa del Programa de Obras de Mejoramiento del Ministerio de Educación Nacional. En total fueron 11 colegios en ambos departamentos, con una inversión superior a los 2.350 millones de pesos, para que hoy más de 1.000 estudiantes disfruten de aulas renovadas, baterías sanitarias, cocinas y comedores escolares. Con Obras hacemos realidad la equidad en la educación.